Aquí preparadita, guardada en mi casita. Le hemos cogido el gustito a esto, ¿verdad? Ay, a mí me está gustando. Yo no sé tú, pero yo estoy aprendiendo mucho. Y yo también, a mí me gusta porque uno refresca cuando no. Yo soy de los que aprende enseñando. Sí, me pasa igual. Sí, y uno refresca pensamiento y uno mantiene enfoque. Y le pasamos un saludo ahí a todas las personas que se están conectando y los que van a ver esto después. Hoy fue un día tan intenso porque hoy se supone que iba a pasar algo y no pasó nada, ¿verdad? Se supone que iba a haber lluvia ahí. ¿Hasta ahora? Buenas noches, buenas noches. Yo me iba a media hora. Y tuvimos tremendo entrenamiento, Dara, esta mañana con la gente del Bootcamp de Quantum Funding. Tuvimos tremendo entrenamiento sobre los cuadrantes de mercadeo. Eso es la cabeza que les iba a reventar. Así que la comunidad está creciendo. Están pasando muchas cosas bonitas. Bueno, septiembre viene blindado. Estamos felices, estamos felices. Qué bueno, qué bueno. Me perdí ese, pero ya tengo agendado los próximos que vienen por ahí. Entonces, nada, muy contenta una vez más, ¿verdad? De ser parte del PT de ustedes, ¿verdad? De Level Up. Con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir enseñando, de seguir educando aquí a nuestra gente, ¿verdad? Que se pueda conectar con nosotros. Y hoy tenemos aquí un live un poquito controversial, ¿verdad? Lo pasamos por muchos filtros antes de lanzarlo. Sí, sí. El primer título era como que me voy a buscar un problema. Así que lo suavizamos. Suavizamos. Se escuchaba bien cuando lo decías, pero cuando lo leías tú decías, mmm, esto lo suavizamos un poco, ¿verdad? Errores que cometemos los realtors. Algunos cometimos los errores, otros cometeremos los errores. Pero la intención del live de hoy no es criticar a nadie. No es decirle a nadie, ¿verdad? Que no sabe hacer su trabajo. Es simplemente educar. Porque podemos también aprender de nuestros errores. Y que las personas también aprendan a identificar esos errores cuando están trabajando con un realtors. ¿Y por qué me interesó traer este tema, Dara? Porque en el estado de la Florida, yo estoy seguro que en todos los estados, sacar la licencia de realtor es relativamente simple. Cualquiera lo puede hacer. Tú no tienes que tener un grado académico. Tú lo que necesitas tener es 18 años, pasar la clase, el examen de la clase y el examen del estado. Y tienes la licencia. No tienes que tener una educación previa. No tienes que tener un background de conocimiento de finanzas de casa. La licencia la puede sacar cualquier persona. Por eso hay tanto realtors registrado, ¿verdad? Pero de cada 100 realtors, solamente 14 renuevan su licencia después del segundo año. Y tiene su naturaleza esto de que uno tenga que estar renomando la licencia tanto porque es que hay tantos que se licencian que no están ejerciendo que hay que limpiar el récord porque si no, todo el mundo tuviese una licencia vigente. Entonces, ¿qué pasa? La licencia lo que hace es protegerte a ti y proteger al estado de que esta persona tiene un conocimiento básico de la ley del real estate y si mete las patas, es su responsabilidad. Eso es lo que hace la licencia. La licencia no te enseña a vender casas, no te enseña de préstamos hipotecarios, no te enseña de showings, no te enseña de inspecciones, no te enseña de cómo hablarle al cliente, de cuál es el proceso de la venta. La licencia no te enseña nada. Entonces, el realtor engancha la licencia con un broker, ¿verdad? Y si ese broker provee algún tipo de educación, gloria a Dios. Si el broker no provee ningún tipo de educación, pues aprende como pueda. Entonces, dependiendo de tu background, de lo que ya tú sabías antes de ser realtor, y del lugar donde estás, va a ser la calidad de tu trabajo, ¿verdad? Hay otros realtors que son empleados, hay otros realtors que son empresarios, hay realtors que simplemente tienen la licencia para sí mismos y solamente tienen un negocio de comprar y vender. Hay realtors que hacen fleeting, hay realtors que hacen comerciales, hay realtors que hacen Airbnb, hay realtors que solo hacen renta, hay realtors que solo hacen listing, hay realtors que solo atienden compradores, hay realtors que solo son primeros compradores, hay realtors que solo atienden inversionistas. Y hay tantos realtors allá afuera, que simplemente decir necesito un realtor, busco ese realtor, no necesariamente es suficiente. Entonces, quisimos traer este tema, ¿verdad? Los errores que cometemos los realtors. Sí, sí, porque es triste, Oscar, porque no tan solo nos afecta a nosotros como realtor, sino cómo la gente, ¿verdad? Nos percibe, ¿no? De qué manera se sienten estas personas a la hora de buscar un realtor. Si realmente se sienten a gusto, qué preocupación tiene, ¿verdad? Ese cliente, ese futuro cliente, cómo nos ven. Y quizás, lamentablemente, ha sido quizás por errores que se han cometido y que quizás se puedan seguir cometiendo durante tanto tiempo. Entonces, por eso quería mostrar esto, no tan solo para si hay algún realtor, ¿verdad? Que se conecta por aquí, sino también para que el cliente sepa que es real, que puede ser que sí, que se haya cometido un error, que no todos, ¿verdad? Que no somos perfectos, ¿verdad? Que no somos perfectos. Estamos personas que ya muchísimo tiempo, ¿verdad? En esta industria, están los que están recién comenzando, que también es bueno que se le den oportunidades a ellos. Yo creo que aquí la importancia del realtor es la hambre y el deseo que tienen de aprender, ¿verdad? Esa humildad enseñable que pueda entender, mira, realmente esto no lo entiendo y ponerse con ese espíritu, yo digo, ¿verdad? De enseñable, de poder ser coachado, ¿verdad? Tener ese líder, ese coach, ese broker, ¿verdad? Que te pueda dirigir en este camino y obviamente, ¿verdad? Esto no es tampoco, esto es un preescolar, ese realtor también tiene una responsabilidad, ¿verdad? De sacarle su tiempo, de sentarse y de coger las herramientas que tenga en sus manos y poder crecer y aprender sobre este industria porque ya todo esto está creado. Realmente, ¿verdad? Es cuántas ganas tenemos de aprender. Así que dime tú, Oscar. Es triste que muchas personas se acerquen donde uno y le digan, es que mi realtor no sabe lo que está haciendo. Es que mi realtor no me dijo eso. Es que a mi amiga el realtor la cogió de boba. Es que... Y desprestigia una profesión tan bonita como esta porque la verdad es que yo no sé si te pasa a ti, Dara, pero a mí, cuando yo entrego las llaves de esa casa... Ay, no. Es como si la casa fuese para mí. Definitivo. Es una sensación repetible tan bonita porque las personas tienen en su mirada sueños, aspiraciones, deseos. El sueño americano es tener su casa. La economía americana gira en torno a Lowe's y a Home Depot. El sueño americano es tener su casa, es tener ese pedacito de tierra que te pertenece y que nadie te puede quitar. Entonces, es una cosa bien bonita y a veces escuchar a las personas, yo no me voy a conseguir a ningún realtor porque eso es lo que hacen, escoger a uno de bobo. Yo prefiero irme sol y qué sé yo. Y es triste, pero para lo que vinimos, el primer error que yo entiendo es que comete un realtor es no educarse. Es decir, ya yo lo sé, ya yo cogí el examen del Estado, ya yo hice mi curso de 45 horas por licencia, eso es suficiente, el broker da training y no llega, el equipo de trabajo da training y no llega, un tibia de networking y no llega, él lo sabe todo, ese es el todólogo, él te la hace todo. Y ese es el primer error, porque aprende en la calle y como todo en la calle, no se aprende bien. Aprende a cocotazo, a cascarazo, con miedo de perder su licencia, con miedo de una demanda, se mantiene ocupado, pero no es productivo, que siempre se está moviendo, o sea, no tiene tiempo para educarse y yo creo que, yo llevo tres años en la industria, llevo 12 años como maestro de economía, que me ha facilitado muchísimo aprender esta industria en poco tiempo y yo soy un tipo, ¿verdad? Que aprendo rápido y aún así yo reconozco que hay muchas cosas que yo todavía no sé y tener siempre, yo soy fiel creyente de que uno siempre tiene que tener un coach, uno siempre tiene que tener a una persona encima de uno, aunque te cueste dinero, paréntesis, muchos realtors no quieren aprender porque cuesta dinero, pagar un coach, un split commission o pagar 5 mil dólares, 10 mil dólares, lo que sea que tengas que pagar para aprender, hay gente que dice, no, no me toques mi dinero y ese es el error más grande que puede cometer un realtor, porque tú siempre necesitas a alguien que me explica la diferencia entre coach y mentor, ¿ok? Un mentor es una persona que ya pasó por donde tú pasaste y te va a decir, cuidado con esa piedra, cuidado con ese hoyo. Un coach es alguien que te mira desde afuera, que mira el juego desde afuera y te puede decir qué dirección toma. Dicho esto, un coach no tiene que ser necesariamente un realtor o un broker. Un coach puede ser una persona que tiene un conocimiento general que te puede facilitar el juego, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando de tener coach. Los coaches típicamente cuestan, pero hay muchos coaches gratis. En YouTube tú te metes y encuentras decenas de personas que te pueden ayudar a mantener un enfoque. Entonces, es importante que el realtor se eduque. Yo creo que una buena pregunta que tú le harías a un realtor que lo confrontaría y a lo mejor lo ayudaría, ¿quién es tu coach? Imagínate esto, Dara, como cliente, ¿verdad? Yo tengo las respuestas rapiditas, ¿no? Como cliente. Tú vas y le dices a tu realtor, ¿lega acá, ¿quién es tu coach? No te contesta, bandera roja. Sí. Porque es un realtor que va a tener, te puede dar una información no completa, te puede dar una información irrelevante a los tiempos, te puede sencillamente no saber qué está pasando en la transacción. Porque una vez se firme el contrato, hay realtor que se desaparecen y lo vuelve a ver el día de la mesa del cierre y el trabajo verdadero no es enseñar casa. Cualquiera puede abrir una casa. El verdadero trabajo viene después del contrato. Cuando viene la inspección, la tasación, el banco no te quiere aprobar, te pidieron aquello, lo otro, aparecieron hijos por allá. Ahí es que viene el verdadero problema. El pozo séptico está tapado, la fundación está agrietada. ¿Dara qué no te ha pasado? Estoy esperando el del confeti, del confeti estoy esperando. Es una buena pregunta para hacerle como clienta a tu director. ¿Qué es tu coach? ¿Verdad? Investigar. Eso fíjate, Oscar, qué bueno que mencionas eso porque una de las cosas cuando yo me voy a acercar a este futuro cliente, antes yo le presento a mi equipo. ¿Ves? Yo le presento a nuestra comunidad, ¿verdad? Que es como una de las palabras que nosotros utilizamos mucho acá en lo que es Level Up. ¿Sabes? El por qué no tan solo es que me escoja a mí, sino que al escogerme a mí, está escogiendo detrás de mí a un grupo, a un equipo, a una comunidad de personas que trabajamos en unión. Y eso nos da a nosotros una gran fortaleza, Oscar, pero muchísimas, muchísimas. La fuerza del equipo es indiscutible porque lo que tú no sabes tu equipo te va a complementar. Cuando tú no sabes tu equipo va a estar ahí. Esa persona se va a sentir apoyada en todos los aspectos. Y dentro de ese equipo no solamente está el grupo de Rialto de nosotros, también están nuestros conectores. Esas personas con las que nosotros hacemos negocio todos los días que sabemos podemos percibir su integridad y podemos saber si son personas de buen carácter, de buen juicio. Esos bancos, esos inspectores, esos, en algunos casos, tazadores, esos técnicos de aire acondicionado, esos instaladores de paneles solares, esos instaladores de sistemas de purificación de agua, los pintores, los handyman, toda esa gente que uno conoce. Cuando el cliente sabe que uno tiene esa cartera ahí, en un punto de contacto, cuando uno está como llanero solitario pues se te hace difícil, ¿verdad? La casa de título que uno usa, ¿por qué uno usa esa casa de título? ¿Por qué yo insisto en cerrar mis casos con unique title? O sea, esas cosas son súper importantes y se obtienen a través de esa educación. Correcto. El segundo error que yo pienso que comete de los Rialto el bandera roja piensa solo en su comisión. Es el que desde que tiene la pre-cualificación ya calculó cuánto se va a ganar. Eso es peligrosísimo. Amigo Rialto el que me está escuchando, hay un cuento de puertorriqueño folclórico que se llama Juan Bobo y la canasta de huevo. Iba Juan Bobo caminando por el camino bien contento porque tenía una canasta llena de huevo y cuando iba llegando al pueblo él decía con estos huevos yo voy a comprarle un traje a mi mamá y yo voy a hacer y yo voy a hacerle un arreglito a la casa y voy a hacer una buena compra en el mercado para tener una cena para celebrar. ¿Sabes qué le pasó a Juan Bobo cuando entró al pueblo? Se tropezó como una piedra y se le cayeron los huevos. Yo sí sé, sí. Digo el diálogo que me está escuchando. Tú no puedes contar con dinero que no te pertenece. Que no tienes mano. ¿Por qué? Porque primero vas a tener el enfoque incorrecto a la hora de asesorar a tu cliente. Vas a querer siempre venderle si un cliente tiene una precualificación de 500 mil pero no le da la gana de pagar 3 mil dólares mensuales pues no le puedes buscar casas de 500 mil tienes que buscarle casas de 300 y obviamente la comisión es proporcional al precio de venta pero tú no puedes meterle por ojo y nariz de boca una casa de medio millón porque la puede pagar porque no la quiere. De la misma manera no le puedes esperar una localización específica que tiene que ser aquí tiene que ser esta comunidad porque hay comunidades que nos pagan a nosotros el 5% en vez del 3 o 3% más 5 mil dólares de bono ah no déjame llevarlo allá porque allá están los chavitos a nadie le amargo un dulce pero si ese es tu enfoque como realtor tu cliente lo va a percibir y puede que lo pierda porque los clientes no son tu chequera mi cliente no es mi chequera mi cliente es un individuo con dignidad que merece un trato de excelencia como me gustaría que me trataran la comisión va a llegar incluso hay veces que la comisión la tienes que rendir hay momentos que que tú necesitas tú necesitas que esa persona tenga una casa y eso se llama ética se llama moral y tú necesitas que esa persona tenga una casa y si eso significa sacar 8 mil 9 mil 10 mil dólares de tu comisión para que eso suceda debes tener la capacidad de hacerlo no es que la norma porque el el trabajador es digno de su salario ¿verdad? pero lo que te quiero decir es que si si estás trabajando por el dinero y aquí se gana muy buen dinero tienes un enfoque peligroso y posiblemente posiblemente vas a crear vas a crear dilema en en lo que los demás hacemos que lo tratamos de hacer de corazón y porque ese es el problema tú lo has dicho porque es que no hablan del realtor hablan de los realtor correcto no es que los porque tuvieron una mala experiencia ¿verdad? con uno pero ya entonces estamos caemos todos ¿verdad? en ese en ese listado es como cuando un maestro mete la pata hablan de los maestros cuando un policía mete la pata hablan de los policías entonces para y de hecho en la 11 de ética se habla de eso nosotros tenemos que certificarnos tomar un curso de código de ética y juramentar y todo en una biblia ¿verdad? no podemos atentar contra eso con lo que juramos ¿verdad? la tercera es proveer información oficial fuera de la licencia yo conozco yo conozco pero si es lo que yo le digo a los realtor cuando estoy entrenando en el coaching yo siempre les digo aunque tú sepas la contestación si no tiene que ver con casa no la des como te dije como me enseñaron a mí zapatero a sus zapatos ¿cuál es la tasa de interés del día de hoy? ¿qué sé yo? pregúntale a tu equipo porque el problema es que yo te digo hoy la tasa de interés es 6.25 y tú te haces una precualificación hoy y te dieron 7.25 ah no pero es que el realtor me dijo que era 6.25 la tasa no la establezco yo la establece la reserva federal y si tu crédito es XYZ esa tasa puede fluctuar entonces si es necesario darle el número le puedes decir a tu cliente bueno tengo una transacción que está al 6.25 pero la tasa es variable tienes que averiguar con el banco cuál va a ser el negocio que tú vas a tener ve yo cualifico por un FHA y tú vienes y le le tiras los números y eso y tú puedes hacer una evaluación de debt to income no hay nada malo en eso pero tú no eres el banco y tú no eres el que va a prestar tú no le puedes decir a la persona mira vas a ver los números que tú me estás diciendo a ti te pueden precualificar por 500 mil dólares porque cuando vaya al banco y el banco le diga no son 250 ah pero es que el realtor me dijo me dijo medio millón y quién quedó mal ve entonces pasa mucho en eso pasa también en las inspecciones yo no yo soy un realtor que yo no voy a las inspecciones hay realtor que le encanta ir el día de la inspección pero ninguna de la opinión que yo tenga va a poder más que el reporte de un profesional licenciado y para eso es que se pide un inspector licenciado porque créeme que el que busca encuentra yo puedo mirar esta pared ahora me voy a encontrarle 25 defectos el que busca encuentra pero el ojo entrenado y certificado es el único que tiene voz dentro de la transacción entonces de nada vale que yo vaya a la inspección y le encuentre 20 cosas a la casa al punto de que ni siquiera yo la quiera para el cliente entonces yo no soy inspector yo te puedo ayudar a leer la inspección darte mi opinión sobre la inspección pero yo ir a la inspección para interrumpir el trabajo de un profesional eso es como ir a la tasación nada de lo que tú le digas al tasador va a cambiar la tasación y si la cambia ojo con ese tasador porque el tasador es un modelo un modelo estándar para ese tipo de trabajo así que el reactor que provee información oficial fuera de su licencia bandera roja hay que tener cuidado un método que realmente comencé a utilizarlo porque como todo comencé también verdad así sí con la información básica que nos dan en las clases y aprendí que muchos clientes que no tienen nada de conocimiento nada sabe completamente es cero el que tú lo puedas llevar o por lo menos explicarle paso uno paso dos simple paso tres y esto te va a pasar y luego de esto va a venir un inspector el inspector es que se encarga todo lo que tenga que ver con tu finanza préstamo interés y esto es esta persona todo lo que tenga que ver con el ganador es esta persona entonces que el cliente de antemano sepa cuál es tu rol como un realtor es algo que hasta hasta nos alivia nos alivia en cierto de esta manera porque ya él sabe de antemano muchas veces las personas vienen primero donde nosotros cuando nosotros sabemos que sin la precualificación no podemos hacer nada pero es algo verdad que vamos a buscar un realtor y el realtor dice ok vamos a buscar y lo ponemos verdad que es el primer paso pero el que tú le puedas decir de antemano verdad ese paso uno paso dos porque yo tengo clientes que realmente no tienen conocimiento de absolutamente nada y el que yo pude haber explicado esto desde el inicio pues ya ellos sabían dónde o a quién acudir cuando tenían una duda de algo sobre la transacción ya ellos sabían si era conmigo si era con Pulano si era con el inspector si era verdad y de esa manera pues se me pude facilitarme también muchísimo y como dije al principio zapatero eso es tremendo un realtor que desde la primera conversación le dice este va a ser mi trabajo y establece cuáles son sus parámetros y cuáles son sus límites eso ayuda muchísimo a una transacción y no solamente los pasos de la transacción sino también disponibilidad porque hay muchos clientes que piensan que el realtor está disponible 24 7 y a las 10 de la noche el sábado te preguntan algo y tú le contestas el lunes por la mañana y te dicen ah no te tardaste demasiado ¿verdad? y tenemos vida tenemos familia y si tú le dices a la persona mi trabajo es el lunes a viernes no era 5 si me escribes a las 6 de la tarde puede que no te conteste hasta el siguiente día las personas respetan mucho eso no hablamos sobre eso pero que bueno que lo mencionas porque creo que eso se pudo haber añadido también ahí porque eso es uno de los errores que cometemos los realtos uno de los errores que cometemos es que nos ofuscamos tanto en la transacción que estamos disponibles para ese cliente 24 7 y eso es peligroso porque mira esto los bancos trabajan lunes a viernes 9 a 5 lo llamas a las 5 y 15 viernes a las 4 y 15 a las 4 y 20 al banco se le trancó un papel y a ti te dio con llamar a ese cliente ese mismo día a las 6 de la tarde ese cliente no va a dormir sábado y domingo y no va a poder hacer nada hasta el lunes ¿entiendes? entonces le creaste un inconveniente y una tensión la gente se pone bien tensa y yo tenía yo tuve una una clienta que bajó 14 libras en la transacción yo le llevé hasta comida yo le decía tienes que comer mujer ay es que esto me tiene bien nerviosa esto me tiene muy ansiosa que dice una cosa ella bajó 14 libras en la transacción entonces si tú sabes que tu cliente tiene un nivel de ansiedad o pudiera tenerlo porque uno aprende a leer al cliente ¿verdad? que sepa las horas de oficina porque los fines de semana los bancos no trabajan hay una idea que hacer ten paz ten paz ese es el lema ¿verdad? cuando tengo el contrato conmigo bueno felicidades ahora el siguiente es tener paz ese tiempo de intermitencia tú sabes entre la inspección y la transacción que pueden pasar 24 horas o 7 semanas que es como como 3 meses no pasa nada y tú dices a mí nadie me llama los clientes dicen a mí nadie me llama nadie me dice que está pasando es que no está pasando nada estamos esperando al transador que desapareció eso está chévere fíjate no hay que bregamos con humanos el transador es un humano que le pueden suceder el inspector es otro humano el lender es un humano no somos robots todavía aquí ¿verdad? no hay nadie de inteligencia artificial en el level of ¿verdad? somos humanos todos todavía no está el robot así que sí uno de los errores que comete Blorri Alto definitivamente es no establecer horarios de trabajo y número 5 recoger información privada error que peligro al principio un par de veces ¿qué significa esto? maestro al fin me imagino hay muchos mira yo tuve hay un broker que lo quiero con todo el corazón y yo creo que él no lo sabe se llama Jay Caballel de Home Trust Realty ese hombre es una dama un caballero y él era él se preocupaba porque sus agentes entendieran lo importante de las salvaguardas que existen para no meter la pata porque él él ha estado presente en esos juicios donde las licencias se pierden ¿y qué pasa? que una de las cosas que yo aprendí en su oficina es que cuando cuando hay un realtor que te dice mándame los taxes mándame los pay stops mándame los estados de cuenta mándame los ID mándame todo y yo se lo paso al banco a veces uno siente que uno está haciendo la acción más noble del mundo pero a ese cliente a los tres meses le robaron la identidad ¿y qué va a decir el cliente? no es que nadie tiene información más que el realtor oye aquí en Kissimmee cuando yo me mudé aquí hace 12 años se veía mucho los contables vendiendo los folders completos tú sabes que cuando vayan a los taxes igual entregas tu vida esos folders para crear identidades y pasaportes falsos yo tuve aquí una enfermera que la hija tenía una casa le aparecía en el crédito y la nena estaba en primer grado forjaron toda su identidad y la llamaron y le dijeron mira pero es que mi hija tiene mi hija está en primer grado ¿de qué me está hablando? le crearon una identidad falsa a alguien con la información de la hija ¿ok? entonces cuando tú recibes toda esa información del cliente y se la entregas al banco tú piensas que estás haciendo algo noble porque estás haciendo que se acelere la situación no señor el cliente tiene que asumir responsabilidad es su casa es su transacción es su banco él tiene que darles información al banco con prontitud si se tarda y perdemos la oportunidad de la casa es porque el cliente no quiso hacer el procedimiento y hay clientes que se ponen medio changuito y no es que yo necesito ayuda es que yo no sé hablar con eso pues aprende para que tengas casa papá yo cometí mucho ese error al principio y cuando yo me enteré del riesgo de la agua donde yo me estaba metiendo yo no vuelvo ¿ok? y estos errores uno los aprende por la experiencia también lo hemos cometido todos pero cuando cuando viene un cliente no yo quiero que me diga si estoy listo o no ok vamos a vamos a hablar de boca la situación y le creo el de tu income y toda la cosa ¿verdad? ok si todo lo que tú me dijiste aquí es cierto ahora mándaselo al banco aquí está el teléfono del banco si no tienes uno porque siempre hay que preguntarle ¿tienes un banco de preferencia? no no tengo banco ah pues mira aquí está Carolina Carolina es la bestia el caballito de Troya llámala a ella Carolina es tu amiga Héctor aquí está Héctor Héctor es tu amigo y lo referimos al banco y entonces le damos seguimiento con el banco ve pero Dios me libre y esto es importante porque dentro de eso también está el elemento transparencia al cliente también hay que decirle tienes que ser transparente con el banco en la transacción de real estate todo se va a descubrir todo 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 se va a descubrir dile en qué gasta el dinero dónde está guardado quién lo tiene cómo lo conseguiste tiene que haber transparencia si no hay transparencia el underwriter se va a enterar y la transacción se puede perder y lo triste es que quizás en el momento en que se van a enterar la verdad aquí hay aquí hay dinero en juego hay dinero en juego y si no lo dijiste completo eso se llama omisión es lo mismo que mentir puedes perder tu depósito entonces este verdad no recoge información privada pero asegúrate de que la información privada llegue a la persona licenciada certificada que su licencia le vaquea que él pueda tener esa información en ningún lugar del examen en ningún lugar del código de ética en ningún lugar dice que yo conecte esa información y yo no he ido ni a un solo training que un broker me haya dicho colecta esa información usted ok entonces si tú tienes un realtor que te dice mándamelo todo y suena como un acto noble ten cuidado es tu información privada ok se le está dando a una persona a una tercera persona que puede ser la persona más honesta del mundo más íntegra y cogió ese paquete de taxes y lo puso así en su escritorio y se fue a beber un café y cuando regresó ya los papeles no estaban esas cosas pasan o puso toda la información en su computadora y lo estaba usando el internet de panera y se metió un hacker con VPN y cogió y le sacó tantas cosas que pueden pasar no, no, no mandar el informe de hecho los bancos ahora no es ni siquiera mándamelo por email ahora los bancos tienen un portal seguro donde tú subes esa documentación sí es eliminar riesgos tú sabes eliminar riesgos preocupaciones malos ratos malos entendidos eso es así eso es así imítate a lo que a lo que realmente nos corresponde a nosotros ¿verdad? como 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 Realtor exacto ahora esos son errores que comete Realtor en general ¿verdad? pero no has dicho uno o ese lo dejaste para lo último ese viene ahora ah sí porque ese me gusta sí pasear gente por ahí por la vida sin pre-cualificación mucha gente puede entender que uno quiere usurar usurarlo sacar ventaja llevamos a ver para casa no, no te voy a llevar si no tienes pre-cualificación ah, tú lo que quieres es el dinero no, no es eso no es eso no, y después ellos se ilusionan llevarlos a una ilusión después se ilusionan el banco se tarda cinco días en darle la pre-cualificación y ya la casa ya no existe la casa la casa de su sueño o te pusiste a llevarle una casa de medio millón y cualifica para 300 mil ay no entonces ¿qué pasa? necesitamos la pre-cualificación claro nosotros no somos guías turísticos bueno a mi esposo le gusta pero no el rato es que le encanta pasear y abrir casa eso está chico pero en mi opinión eso es ¿cómo se le dice en español? un disservice es como que opuesto a un servicio cuando yo simplemente te estoy enseñando casa arbitrariamente y no hay un plan de acción yo estoy perdiendo tiempo como realtor tiempo es dinero yo estoy perdiendo gasolina estoy perdiendo comida estoy perdiendo tiempo que es el recurso que nadie me puede reemplazar y te estoy haciendo perder el tiempo a ti también especialmente cuando vemos esa casa que está bien calientita bien bonita que es la que todo el mundo quiere cuando van en familia los hijos que se ilusionan este es mi cuarto si no la pre-cualificación es nos va a dar la pre-cualificación es el mapa entonces si tú me traes una pre-cualificación que me la pueden preparar de uno a tres días se puede tardar hay gente que te la hace el mismo día pero hay gente o sea hay temporadas que se tardar la pre-cualificación y mejor que la pre-cualificación que ya estés calificado o sea comenzamos con el banco el banco empieza a trabajar el folder como si fuese ya un contrato hecho y ya estás que te dedico un long commitment o sea ese tramo sale sí o sí con la pre-cualificación lo podemos hacer ese Sherry Top es excelente pero necesitamos esa pre-cualificación para darle un mejor servicio a las personas y para no perder tanto tiempo y no estar vendiendo sueños innecesarios ok entonces ahí hay algunos errores eso solo allá me veo yo ¿cómo? ahí está volviste ahora ahora no sé si empezaron las ráfagas empezaron las ráfagas nosotros haciendo un live ahí a la súbate chequeate la antena esos son errores que cometemos con los clientes ¿verdad? ahora hay errores que cometemos como empresarios y pues los quiero los quiero trabajar también ¿verdad? por lo menos algunos importantes el primero se repite falta de educación si nosotros estamos creando una empresa debemos educarnos en cómo se es un empresario y a eso le sigue tener una campaña de mercadeo sólida las campañas de mercadeo le dejan saber a las personas allá afuera que yo soy un río alto la activo que soy relevante en el mercado de hoy yo siempre le digo ¿verdad? perdóname que interrumpa pero esta parte a mí me encanta yo siempre hago ¿verdad? y le digo a gente que trabajamos en diferentes cosas ¿verdad? de industria le digo tú tienes que hacer que cuando la persona piense en este caso estamos hablando de realtor de casa el primer nombre que le pase por la cabeza sea el tuyo o sea tú tienes que intentar de que tú creas una cultura de que ya la gente diga casa Oscar casa dara casa fulano si tú no logras eso es que tú realmente eres un realtor en anonimato ¿verdad? este invisible tienes tu negocio cerrado y aquí Oscar realmente no sé qué opinas pero aquí este todo el mundo ya está en nuestras manos a través de las redes sociales ya ya todo está tan tan fácil realmente tan y tan fácil y no solo las redes sociales está cañón que te conozcan en Italia pero no te no te conozcan en tu vecindario increíble tienes razón ¿qué le puede pasar a un realtor? es que el vecino pongo un letrero de se vende y no sea el tuyo ¿quién sabe en tu comunidad que no eres realtor? no tus vecinos en PR decíamos que los vecinos son la familia más cercana que tenemos es verdad yo sé entonces hay realtor que dicen es que mi vecino es un antipático pero tú de verdad conoces a tus vecinos porque yo no conozco a nadie que ande por la vida ahí se congeló de nuevo está ahí está ahí ¿estamos ahí? sí estamos ahí ahora déjame decir cualquier cosa por si se congela déjame tener el teléfono por aquí yo no conozco a nadie en la vida que ande por ahí amargado y diciendo mirándose en el espejo y diciendo ¿qué mira? a lo mejor tuvo un mal día tú sabes y si uno y si tu trabajo es crear relaciones de eso yo le hablaba a los muchachos esta mañana nuestro trabajo es crear relaciones y si uno está creando relaciones naturalmente la reciprocidad va a tener mucho que ver con tu approach con cómo tú te acercas y llega un momento en que uno se sonríe tanto que la gente se sonríe con uno entonces esa parte de mercado es súper importante uno tiene que ser relevante para el mercado actual y todos los días tú tienes que pensar que tienes que conocer gente nueva si al final del día tú no conociste a nadie nuevo pues entonces tu negocio está peligrando ¿verdad? lo otro falta de ética es increíble cuántos realtor lobos solitarios están allá afuera lobos rapaces esperando la oportunidad para atacar no solamente para atacar a un cliente sino que también para atacar a otro colega que triste hay personas que pues carecen de ética y lo que quieren es ganar dinero y tomar ventaja y lamentablemente esos son negocios que no duran mucho entonces si tú quieres que esto sea tu carrera como agente inmobiliario es más fácil ser ético y esto tenemos que tener tenemos que tenerlo bien claro porque cada oportunidad de un cliente es una oportunidad de sacar mucho dinero no solamente en la comisión sino en cosas que puedas hacer adicionales por ese cliente por ejemplo los background checks si usted le cuesta un background check 50 dólares 60 dólares que es lo que se gasta más o menos un background check ¿cómo le vas a cobrar 300 dólares a un aplicante por un background check? eso se llama usuria y yo no sé los cristianos deben conocer que la usuria es uno de los pecados más grandes pecado es pecado pero la usuria es uno de los pecados más grandes y menos hablados que es cuando tú tomas ventaja de una persona para sacarle dinero ¿ok? entonces tenemos que tener ética es bien importante que el realtor se enfoque en hacer un trabajo honesto íntegro porque lo bonito de hacer un trabajo honesto e íntegro es que tu cliente se convierte en tu mejor mercadeo es correcto ese cliente le va a decir al otro mi realtor es X y Z mi realtor es aquello mi realtor es lo otro y cuando tú trabajas con integridad tú tienes la capacidad de producir un negocio mucho mucho más fructífero a mí me dieron un consejo hace mucho tiempo ¿verdad? y aquí en mi casa lo conocen que me dijeron Laris existe lo bueno lo malo y lo correcto cada vez que tú tomes una decisión tú pregúntate no te pregúntes si es bueno porque que sea bueno no significa que sea correcto eso es así malo pregúntate simplemente si es correcto y créeme que a mí ese consejo nunca se me olvidó y muchas veces en mi vida yo tengo que hacerme esa pregunta ¿es bueno? ¿es malo? ¿o es correcto? Mira a mí me ha pasado que yo tengo clientes que tienen una precualificación máxima por ejemplo de 375 mil dólares y yo los llevo a un proyecto donde yo sé que los taxes van a ser altos y yo sé que el año que viene le puede subir el seguro de la casa y el pago le puede cambiar muchísimo y yo sé que esas personas en este momento esos 375 le pesan hay gente que esos 375 no le pesan y tienen su reserva y tienen su dinerito extra pero hay casos donde tú sabes que están ahí rayando el borderline de estar endeudado yo tengo que tener una conversación honesta con esos clientes y decirle mira esta casa está en esto pero yo necesito que tú te visualices en dos o tres años porque si hay una cosa que a mí me daría mucha tristeza es que tú me llames el año que viene para venderte esta casa porque no la puedes pagar ve esa conversación hay que tenerla con el cliente porque tú tienes que dar el sacrificio que él va a hacer a la hora de comprar una casa y no lo puedes enrollar no lo puedes endeudar demasiado o cuando viene o cuando viene un cine donde a ti que me pasa mucho mira a mí me interesa vende en mi casa y yo lo veo veo su edad y la pregunta si yo soy otra ¿verdad? volvemos lo correcto y si se vende mañana ¿para dónde vas? pues mira todavía no sé resuélveme eso cuando me resuelvas eso vamos a ponerle que se venda mañana al otro día entonces volvemos a sentarnos y volvemos a hablar sobre eso eso es súper súper importante no comprender las necesidades del cliente hay realtor que el cliente le dijo quiere una casa tres cuartos dos baños con piscina con verja que no pague HOA y tú lo quieres meter en una casa de cuatro cuartos sin piscina sin verja con HOA ¿verdad? esta es la mejor para ti esta es la que te conviene este es tu negocio bandera roja uno tiene que saber las necesidades del cliente y crear un balance porque a veces el cliente tiene un techo ¿verdad? y a lo mejor de la misma manera tú lo puedes enseñar a soñar un poco más yo me acuerdo yo tuve un caso que lo primero que hablamos era que quería una casa terrera amplia con doble garaje y que no tuviese el agua atrás terminó con una casa de dos pisos con garaje doble y con un lago atrás yo no sé it just happened you know pero 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 tienes que conocer las necesidades del cliente y a veces esas necesidades están limitadas y tú sabes que el cliente puede lograr algo más como esta es la opción pero déjala ser bien esta es una opción evalúala ¿verdad? no se la empuje por ojo, nariz y boca bendito sea Dios Oscar es recomendable dar números en medio de una transacción ¿cómo? dar números ¿dar números? con el disclaimer de estos números son tentativos si eso es un error enorme uno mira esto es lo que te va a salir la casa esto es lo que vas a pagar mensual y esto es lo que vas a tener los gastos de cero creo que necesitas esta cantidad y ahí está no se puede no se puede porque los números evolucionan según la transacción va prosperando y de repente el HOA cambió y te cambiaron los números y de momento los taxes que se están contando no tienen homestead y los tuyos van a tener homestead y el pago te baja un poco de repente la tasación en vez de salir de 500 te salió 900 ahí ya cambiaron los gastos de cierre 400 dólares y cuando o sea a ti te dan al principio un closing disclosure estos son los números preliminares de la transacción preliminares los números del final se van a aparecer pero no son esos mismos entonces eso es bien importante yo un realtor que se respeta no le dice con 30 mil le dan y ya estamos no 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 vamos a con calma vamos a ver en qué consisten esos 30 mil y volvemos eso le toca al lender al lender correcto quítate esa carga de encima quítate esa carga de encima que cometemos mala gestión del tiempo hay realtor que no se organizan y parte de eso es que les gusta pasear y ver casa nosotros somos empresarios trabajamos desde nuestra casa tenemos nuestra familia escogemos nuestro tiempo de trabajo pero a veces decimos no tengo tiempo para crear mi mercadeo no tengo tiempo para ir al taller no tengo tiempo para aprender no tengo tiempo para reunir mi coach y cuando tú vas a tu iphone y vas a settings y le buscas screen time descubres que llevas 11 horas del día viendo redes sociales tu teléfono te da eso de verdad que yo pierdo mucho tiempo en el teléfono no tienes que hacer un ejercicio exhaustivo abre el settings abre el usage el uso y ahí te va a decir mira cuando yo compré mi primer iphone yo estaba 11 horas mirando la pantalla 11 horas de screen time that's crazy ya vamos por 7 porque te ayuda entonces ese mal uso del tiempo esa falta de organización afecta al cliente los papeles no están a tiempo porque no seguiste las fechas que triste es que tengas 7 días para inspección y te dé con el valor de inspección el día 8 ya se acabó ya no te puedes quitar ya no te puedes quitar de la transacción porque pierdes el depósito entonces si había algo importante en esa inspección triste uno tiene que estar bien pendiente a las fechas bien pendiente a lo que uno tiene verdad a todo eso así que la mala gestión del tiempo es uno de los errores que cometen los realtors en general y una buena gestión de tiempo siempre ayuda a que tengas un mejor negocio falta de enfoque en el servicio al cliente los realtors a veces se le olvida que están bregando con seres humanos yo me acuerdo en Filadelfia cuando yo vivía en Filadelfia yo quería comprar una casa a mí me van a pagar 90 mil dólares anuales cuando renovara contrato y eso era un billete 90 mil dólares anuales por ser maestro aquello era un billete y me llamó un realtor y yo digo mira yo quiero comprar casa y lo primero que me preguntó fue ¿cuánto haces al año? y yo le digo bueno ahora mismo estoy haciendo 65 mil pero voy a empezar 90 mil el año que viene ¿y en qué área quieres comprar? pues yo quiero comprar en el área de Northwest Filadelfia se echó a reír y me colgó mire eso a mí eso a mí me traumatizó yo no sabía que allí las casas estaban a 800 900 mil dólares a mí simplemente me gustaba el área ¿qué sabía yo de Real Estate? yo acabo de salir de decir de la Puerto Rico en esa ciudad tan grande pero mira trabajamos con gente y uno no sabe las batallas que la gente está librando uno no sabe que estoy comprando porque estoy pasando por un divorcio y estoy empezando de nuevo uno no sabe que estoy comprando porque mi hijo se fue y la casa me quedó grande pasan tantas cosas uno tiene que tener tiene que tener tacto con la gente ¿verdad? que no se les quite uno nunca esa nobleza en el corazón tú sabes que eso vaya por encima por encima de todo el día que que el dinero vaya por encima de lo que realmente es el servir el ser noble de corazón ese día es mejor retirarse no entregar la licencia y decir bueno hasta aquí ya no puedo comprar yo tenía yo tenía una clienta que me llevaba por el camino de la amalgura yo tengo muchas historias eso me llamaba todos los días con tantas preguntas y yo decía ¿pero qué le pasa? ¿qué le pasa? desesperada desesperada una cosa ¿qué le pasa? pero siempre que hablaba con ella somos agentes de paz yo le digo a mi realtor nosotros somos agentes de paz estas personas están a punto de tomar una decisión que les va a cambiar la vida es normal que tengan estrés ansiedad se sientan con incertidumbre el banco no me quiere ah porque la culpa siempre es del banco el banco no cobra hasta que cierra por amor a Dios igual que nosotros claro que te quiere el banco quiere cerrar tenía que decir si se dijo la culpa siempre es del banco ¿verdad? entonces las personas le da mucha ansiedad y tú no puedes primero alimentar la ansiedad pero tampoco la puedes desvalidar porque es una ansiedad válida o incertidumbre entonces ofrecer ese sherry top de servicio al cliente definitivamente ayuda muchísimo son muchos son muchos errores que cometemos Oscar y el último error que cometemos como empresarios es la falta de seguimiento oh sí me llamó un cliente altamente interesado yo estaba ocupado haciendo otras cosas no anoté su información le dije te voy a ayudar y desapareciste entonces no le dimos seguimiento a ese cliente y ese cliente está todavía esperando por ti le estás privando la oportunidad de tener una buena oportunidad en el mercado actual y ese cliente pasa meses y es que el realtor nunca me llamo entonces si no tienes la capacidad de atender 500 leads no produzcas 500 leads ok si no tienes la capacidad de atender 20 leads no produzcas 20 leads volvemos a lo que mencionaste anterior organizarse organizarse eso es así si solamente bajo tus condiciones y bajo tu plan de trabajo tú puedes trabajar con un cliente al mes no te vuelvas loco pidiendo gente metiendo gente porque los vas a abandonar entonces eso no habla bien de ti no habla bien de tu negocio y vas a decepcionar a muchos y también te vas a decepcionar a ti eso es correcto eso es correcto bueno yo creo que ya no ¿verdad? casi nos pelamos nos pelamos aquí pelamos la rodilla le quiero decir a los clientes que los amamos sí verdad me gusta como Rialto hacer una reflexión de que yo he hecho que está bien que yo he hecho que puedo mejorar porque si yo paro de crecer muero y yo necesito crecer y Dara necesita crecer y necesitamos crecer juntos y evolucionar en este mundo loco lleno de locos ¿verdad? y que todo el mundo pueda lograr ese American Dream así que gracias por soportarlo claro y si hay algún Rialto por ahí ¿verdad? que ha cometido uno de estos errores que hemos cometido no se sientan solos lo importante es ¿verdad? reconocerlo y trabajar en él y ¿verdad? si tienes un buen equipo ¿verdad? trabajando en conjunto perfecto si no lo tienes aquí estamos en lo que podamos servir en lo que podamos ayudar estamos disponibles para ustedes clientes colega Rialto en lo que podamos ayudar para que sus negocios sean tan exitosos o más exitosos que los nuestros aquí con el mundo y eso es una de las cosas que me gusta de mi equipo no estamos no estamos joseando clientes ¿verdad? aquí nos alegramos de los closings de todo el mundo como si fuese el de uno somos una gran familia somos amigos haciendo negocios y como dice Cube juntos llegamos más lejos eso está lindo perdona Cube perdona te amo él no le va a molestar no, no, no ese es mi coach así que eso es todo por hoy la semana que viene traeremos otro tema porque esto se está poniendo bueno y ya ya nos gusta ya nos gusta sí, ya que hasta en medio de huracán nada nos va a detener entonces estén todos seguros estén tranquilos sigan sus noticias locales no se vuelvan locos mirando las noticias del estado aquí central Florida obviamente esa tormenta es masiva ¿verdad? dile, dile que tú eres parte meteorológica esa tormenta es masiva pero relax que en Florida llueve todo el tiempo ¿verdad? en paz manténganse seguros no se lleven todo el agua de público hay gente que de verdad la necesita si usted no la necesita cójalo suave ¿verdad? en lo que llegan esos suplidos y que esa gente que de verdad la necesita la pueda tener ore por esa gente esos counties que va a tocar el huracán por el que va a entrar son de los counties más pobres que tienen estado de la Florida hay mucha granja hay mucho rancho hay mucha persona sola hay mucha gente mayor hay muchos espacios amplios que el viento pueda hacer lo que les da la gana hay que orar mucho por esa gente la verdad es que me da cosita decir que somos privilegiados porque el señor alejó la tormenta no, no, no a los que a los que nos alejó la tormenta nos tenemos que preparar para servir a aquellos que la tormenta les va a dar tenemos que estar preparados para eso y esa agua que compraste extra el jueves tiene que estar allá arriba en Washington County así que vamos a orar por esa gente que huracán tan pronto toque tierra o antes se debilite o que mínimo no cause tantos estragos y si causa estragos pues que la gente aprenda bien a mirar a Dios dentro de ese proceso y tengan paz eso es todo por hoy muchas gracias por estar aquí esta noche y nos vemos la semana que viene con con ahí la semana que viene ¡Gracias!